46 Estrellas, 46 Virtudes, Día 35 Recuerden que estas meditaciones van acompañadas del Rosario Guadalupano, que encontrarán al final de este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas e instruyes los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que con el mismo Espíritu sepamos siempre apreciar el bien y llenarnos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 35 Estrella, La Virtud del Autocontrol Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El autocontrol es una virtud de los más grandes. El mejor ejemplo de la virtud del autocontrol es Jesucristo. Si bien ser perseverante es sumamente importante para alcanzar el éxito, toda persona que posee esta cualidad debe complementarla con el autocontrol. Un individuo logra llegar a dominar todo impulso físico y mental a través de un elevado nivel de control propio. La perseverancia es una virtud fundamental para alcanzar el éxito, pero por sí sola, esta virtud no tendría el mismo impacto en la vida de una persona que si se combina con otras virtudes. Para potenciarla al máximo, la perseverancia debe ser complementada por el autocontrol. Es la capacidad consciente de regular nuestros impulsos de manera voluntaria a fin de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. La primera parte de la definición describe un aspecto muy importante, ya que una persona que controla sus impulsos, deseos, intenciones, decisiones, etc., lo debe hacer de manera consciente. Justo por esto mismo, la palabra autocontrol inicia con el prefijo auto. Una persona no puede afirmar poseer esta virtud si el grado de control que ejerce sobre su ser no es una consecuencia directa de un impulso que puede reconocer. El autocontrol es una cualidad que debe ejercerse de manera voluntaria. Todo individuo que es capaz de autocontrolarse, lo hará de manera voluntaria. Es decir, si se fuerza a un individuo a limitarse en algún aspecto, no puede afirmarse que este individuo presenta un grado de autocontrol, ya que esta virtud requiere que sea la persona misma sin ningún tipo de coacción y por decisión propia la que esté dispuesta a hacer o dejar de hacer algo. El autocontrol es una virtud que complementa a la perseverancia. Si bien es cierto que la paciencia y perseverancia brindan a toda persona la capacidad de tomar mejores decisiones, cualquier individuo que ponga en práctica estas virtudes en un momento difícil, descubrirá que en ocasiones se verá tentado a tomar medidas apresuradas que parecen ofrecer respuesta al problema, aunque en realidad no sea así. En estos momentos cruciales, el autocontrol juega un papel importante, ya que para tomar decisiones acertadas en el mejor momento posible, no solo es necesario saber esperar el momento adecuado, es decir, ser paciente, sino que además es importante tener la capacidad de controlar los impulsos propios, sin que la persona se apresure o se deje dominar por cualquier tipo de impulso. De ese modo, una persona que está dispuesta a ser paciente necesita de algo que la ayude a lograr ese objetivo y ese algo es el autocontrol. Una persona que carece de dominio propio difícilmente logrará ser paciente, ya que para mejorar esta última se requiere de la capacidad de manejar toda acción impulsiva o descontrolada, por fuerte que ésta sea. Para poder ejercer un alto grado de autocontrol, la persona debe primeramente conocerse a sí misma. Además, es importante resaltar que el dominio propio es una condición que inicia en un plano mental y aunque existen distintos modos de mejorar en este ámbito. Por otra parte, es necesario resaltar que el autocontrol por sí solo puede estar presente en un individuo, sin necesidad de ser complementado, mientras que esta última sin el autocontrol no logrará los mismos resultados que si éste la complementa. La persona que tiene autocontrol no se deja llevar por sus impulsos, más bien se contiene de decir o de hacer cosas que desagradan a Dios. Un líder religioso judío abofetea a Jesús, abofetea a Jesús delante de los miembros del Sanedrín. Algunos de estos agitan los puños, señalan a Jesús y le gritan con furia. Jesús demostró lo que es el verdadero autocontrol. Con su ejemplo, Jesús nos demostró lo que significa tener autocontrol. La Biblia dice, Cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. El Hijo de Dios mostró esta cualidad mientras colgaba del madero de tormento y sus enemigos se burlaban de él. También la había demostrado de manera notable cuando los líderes religiosos hostiles intentaban atraparlo en sus propias palabras. Y qué buen ejemplo dio cuando un grupo de judíos enfurecidos agarraron piedras para lanzárselas. En vez de vengarse, se escondió y salió del templo. ¿Podemos copiar el ejemplo de Jesús? Claro que sí, hasta cierto grado. El apóstol Pedro escribió, Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Aunque somos imperfectos, podemos imitar lo más fielmente posible el ejemplo de Jesús. ¿Por qué es necesario que lo hagamos? Pidamos en oración Espíritu Santo. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque el autocontrol es un aspecto del fruto del Espíritu de Dios, y Él se lo da a quienes se lo piden. Con la ayuda de su Espíritu, Dios nos da las fuerzas necesarias para mostrar esta cualidad. Además, puede ayudarnos a cultivar otros aspectos del fruto del Espíritu, como el amor que nos ayudará a fortalecer el autocontrol. Dios nos conoce mucho mejor que nosotros mismos y ve lo bueno y auténtico que hay en nosotros. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñanos ahora a rezar el Rosario Guadalupano.